Amigos y amigas, compañeros y compañeras, la función está a punto de concluir del segundo acto. Así que nos abrazamos y a bailar. Cantar, no sé cantar, por eso canto a mi manera. Bailar, no sé bailar, por eso bailo a mi manera. Soñar, sí sé soñar y soñaré que junto a ti siempre estaré y seguiré como Rafón. Hay que seguir, hay que luchar, no hay que beber, ni un paso atrás. Quiero beber a libertad. Nuevo barbaro, vuelo a ganar, pero aún así. Yo sé que hay que beber a mi manera. ¡Huera, huavana! ¡Huera, hua, 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 hua! Cantar, no sé cantar, por eso canto a mi manera. Bailar, no sé bailar, por eso bailo a mi manera. Soñar, sí sé soñar y soñaré que junto a ti siempre estaré y seguiré como Rafón. Hay que seguir, hay que luchar, no hay que beber, ni un patata Quiero beber, en libertad, puedo perder, puedo ganar Pero no sé, yo seguiré, a mi manera Volar, quiero volar, como un pájaro, sin fronteras Gritar, quiero gritar, como un ser libre, y sin bandera Andar, yo quiero andar, y ándame, por el camino que yo forjé Hacia un lugar, en las estrellas, revelate, no hay que cañar Hay que seguir, hasta el final, quiero beber, con dignidad Y al ahorrar, poder contar, a la muerte, que yo viví A mi manera, a ver, yo a ti te canto Baila junto a nosotros, esta bonita canción Que tu mente sea libre, y que viva la revolución Wobbley Wobbley Hay que seguir, hay que luchar, no hay que beber, ni un patata Quiero beber, en libertad, puedo ganar, puedo ganar Pero no sé, yo seguiré, a mi manera A mi manera Yo estoy duro 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 Proyecto Gracias.